bueno vamos bajando del cajón del observatorio llamado tres viejas estamos mirando los caminos reales esto es un camino real aquí estamos viendo ya venimos bajando ahí se ve la sombra pero también se ve el sol cuando llueve mucho por aquí baja bastante agua es algo muy bonito este musgo bastante piedra tal vez esta piedra sale la montaña tal vez también alguien tratará de arreglar un poco el camino porque pues desde que yo me acuerdo muy pequeña que subía este camino estaba más más difícil para subir como se dan cuenta hay bastante piedra pero es algo muy hermoso pasar por un camino de estos porque es como como tener memoria como recordar cuando éramos pequeños veníamos caminata desde nuestras casas en sesquilé hasta cerro de tres viejas pero también íbamos a la hermosa laguna sagrada y empezamos promedios de las siete de la mañana con la familia y luego a veces llegamos tipo cuatro de la tarde a la laguna pero era simplemente ir visitar la laguna mirarla apreciarla apreciarla y devolvernos a la casa volviendo tal vez a las diez de la noche y pero muy cansados pero contentos de ver estábamos un sitio maravilloso siempre se llevaba era como una minga entonces la mayor gente ya su almuerzo comíamos todos y eso era hasta duro porque llevábamos ollas todo eso y volver otra vez con esas ollas hasta la casa pero es una tradición que por ejemplo en la familia que es mi familia siempre se ha tenido y bueno aún lo seguimos haciendo tal vez ya no con las mismas personas pero en familia también aquí ya estamos saliendo a lo que es la base diríamos de una parte de las tres viejas y ya es donde empieza a notarse un poco lo que está en la parte de abajo ya ahorita encontrar unos dos casas ya empieza a haber gente viviendo en esas casas pero más o menos este es él el camino real que viene desde el cajón a espigas subiendo tierra negra y llegando a la laguna